Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Tomás Reyes Ortiz, originario de Santa María de Juquila, Tlángeco, Oaxaca. Corro para el club Tigres Juquila. Mi entrenador es Dionisio Cerón, el máximo exponente maratonista. Estuvo muy buena, muy técnica en unas partes, las bajadas muy buenas, las subidas estuvo muy fuertes, se estuvieron largas y muy empinadas, pero pues estuvo muy bonita, se disfrutó, tienes un contacto directo con la naturaleza y pues la disfrutamos bastante, ¿no? No, pues que le sigan echando ganas, que es muy bonito este deporte, te puedes conocer a ti mismo, es un momento de reflexión, un momento de que te olvidas de todo y solo eres tú contigo mismo, pues yo no me sentí muy bien, corrí contra mí mismo y pues las cosas se vieron. Apenas tengo 17 años, ya llevo unos años corriendo y pues apenas se está iniciando esto, apenas estamos preparándonos y pues a seguir lechando, ¿no? Así es. No, pues hay que iniciar poquito a poquito y así subiendo tranquilo, porque pues ahorita no te puedes quemar, apenas estamos iniciando y esto es un proyecto a largo plazo, a unos 7, 8 años, no hay que esperar resultados de aquí a 2, 3 meses, no, esto es de constancia, disciplina, pero a años, este es un proyecto a mediano, a largo plazo, aquí no vamos a tener nada mañana, sino a años. Sí, sí, sí. Pues agradecerle a todos los que prometieron que estuviera aquí, a mi entrenador, a este Dionisio Cerrón, le mando un saludo, está aquí en Guadalajara, a todos mis paisanos de Tlaxiaco, de Oaxaca, de Coquila, hay a Fisiomedic que han estado apoyando, muchas gracias, gracias por todo esto.